Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo unas uñas casuales, muy elegantes, muy sencillas de hacer. Un diseño muy rápido a la vez, pero elegante como les digo. Estas uñas son unas uñas de moda de temporada aquí en China. Aquí en China, donde ustedes lo quieran buscar. En Instagram, en Facebook, por todos lados están este tipo de diseños a un solo tono. En esta ocasión vamos a estar utilizando este color que es el Shine de Fantasy Neos. Trae un poquito de shimmer, en esta ocasión no vamos a encapsular tampoco el cover porque, pues la verdad, en muchas ocasiones yo no lo encapsulo. Muchas veces sí lo encapsulo, otras veces no. Pues no necesitas encapsularlo. Si tú lo quieres encapsular, pues encapsúlalo, ¿verdad? Pero realmente pues no ocupa. Este cover trae brillitos, pero no te preocupes, no va a pasar nada al momento de tú limarlos. No le vas a quitar los brillitos, no los vas a maltratar ni nada. Yo no encapsulé y no les pasó nada. Ustedes pueden observar aquí cómo estamos trabajando las perlas. Son dos perlas grandes. Recuerden que yo hago mi trabajo de dos perlas. O a lo mucho, la tercera en punta, que es una perla pequeña. Aquí ya solamente voy a difuminar. Trato de quitar el excedente del área de piel para evitar el levantamiento prematuro. Presiono con punta muy bien el área de cutícula para sellarlo perfectamente. Recuerden que si dejan una uña con el acrílico levantado, si no sellan bien el área de cutícula, puede entrarles húmeda. Y les puede ocasionar alguna reacción en su uña natural. También, chicas, les quiero pasar a dar el dato de... Antes de que ustedes vayan a estar... Si ustedes practican en sus manos, en sus manos, manos, en sus reales, pónganse una capita de gel, chicas, antes de empezar el video, antes de empezar la aplicación del acrílico, perdón. Antes de aplicarse los tips, pónganse una capita de gel transparente, ya sea de lámpara o ya sea gel, pues ese top coat como esmalte transparente para evitar la pigmentación de sus uñas para que no se les maltraten tan bien, chicas. Entonces, eso es lo que les quería dar como consejo también. Ya mucho tiempo se los había estado diciendo yo en los videos, porque muchas personas, chicas, me preguntan que cómo le hago para yo practicar en mis manos, que si cómo me las quito tan rápido, que si esto y que si lo otro. Pues yo le hago así, yo me pongo dos capas de gel de lámpara. Siempre uso el gel más corrientito, el gel que no me gusta. Lo uso porque solamente me lo aplico en las uñas, la meto a curar la lámpara por 30 segundos y después de eso pego los tips. Bueno, después de sacarlo de lámpara, chicas, también lo que les quiero decir es que yo los pulo. Yo me pulo las uñas, ya pulidas se quedan opacas y es más fácil que pegues el tip. Cuando está brillosito el gel, como que el tip no agarra, como que el pegamento no agarra muy bien. Entonces, púlelas, limpiales el polvito y después pega el tip. Ya una vez de pegarlas, ya puedes trabajar en tus uñas. En una clienta real, en una clienta real que tú digas va a venir mi cliente y todo, lo que te aconsejo que hagas es que antes de aplicarlo, antes de, o sea, que apliques lo que es el primer, el pH nivelador, que apliques los tips y todo, antes de aplicar el acrílico de color o lo que vayas a hacer, que vayas a trabajar, aplica una capita de acrílico transparente súper delgadita para también de igual manera evitar, evitar, chicas, el pigmentamiento en la uña natural de la clienta y te va a asegurar más tu aplicación de uñas. Porque recuerden que el acrílico cristal es virgen, entonces se adhiere más y al momento que ya tienes una capita ya adherida a lo que es la uña natural, la de arriba que está como sobrepuesta, la de color va a estar sobrepuesta de la de transparente, entonces se van a adherir mucho mejor tus uñas. Y bueno, ya volviendo aquí al diseño, chicas, lo que estamos haciendo es una aplicación de este cover en todas las uñas, lo vamos a estar aplicando, como les dije, es un diseño muy, muy, muy casual, muy elegante, muy fácil, muy rápido de hacer, pero a la vez muy en tendencia, está en Instagram, yo me metí a Instagram para ver más o menos alguna idea de qué es lo que podía subir y la verdad, pues son uñas nude, uñas capuchino, no vi corales en un solo tono, vi así, no vi mucho diseño nuevo, entonces por eso me atreví a hacer este diseño. Como pueden ver, pues vamos a hacer la aplicación de las uñas del mismo tono, solamente vamos a estar decorando en esta ocasión, vamos a decorar solamente la del dedo anular. Recuerden, chicas, vean ustedes, aquí yo mientras yo les hablo como cotorro, vean cómo yo presiono las perlas, les voy a decir cómo aplico la perla del área de cutícula, miren, aplico, presiono, jalo hacia área de peralte, con la punta del pincel ustedes pueden observar que me la llevo hacia área de cutícula, pero a la vez llevándomela la voy presionando, la presiono, vean cómo yo meto la punta del pincel, dejando el milímetro de separación de piel, pero a la vez lo presiono. Con el lateral presiono y jalo hacia punta para no perder la punta o la forma de la punta de la uña. Presiono, presiono, recuerden que si ustedes el acrílico no les quiere correr, ustedes antes de que el acrílico les seque, mojen su pincel, humedezcan un poquito y vuelvan a presionar y a barrer para que el acrílico les corra. Aquí a lima y pulir, recuerden que esta parte yo no me las estoy pasando aquí en video, porque la verdad, pues me lleva un poquito más de tiempo y ya casi la mayoría sabe cómo liman y todo eso. Aparte de yo mis videos anteriores siempre limado y pulía y les daba los tips de cómo limar. Recuerden que cada forma de uña tiene diferente forma de limarla, ya sea cuadrada, cófino, estilero. Entonces, pues solamente es sesgar un poquito más las limas, diferentes puntas, un poquito sesgado a las limas. Aquí lo que vamos a estar aplicando es un estoperol con un poquito de rosita. Este en color opal, un blanquito opal, así muy bonito, muy padre. Algunos cristales irredicentes o atornosolados, como les quieran decir, de diferentes números. Y vamos a estar aplicando también entre cada cristal un pequeño balincito. En los balines, chicas, es un poquito difícil de aplicar, porque con las puntas, por decir, este pincel catanita que traigo y todo para pegar los cristales, pues tiene la punta muy gordita. O sea, agarra los cristalitos, pues los cristales, pero el balino es más pequeño. Entonces, yo te aconsejo que lo puedas agarrar con un puntero, el punterito más delgadito y un poquito de gel en punta del puntero. Ay, no sé si me entendí, pero pues bueno, si me di a entender más bien. Pero bueno, así para que tú los puedas colocar más rápido. Yo solamente voy a aplicarlos así de esta manera. Aquí ustedes más a continuación van a ver, pues como yo los aplico. Y recuerden, chicas, que antes de aplicar el gel finalizador, apliquen una capita de primer en el área de cutícula y en el área de punta. Yo en mis videos no lo hago porque son prácticamente diseños de prácticas. Pues prácticamente, ya me hice bolas. Pues son prácticamente uñas que yo me quito después de grabar. O sea, yo no me las dejo, obviamente. Yo solamente grabo y me las retiro. Pero ustedes, si las van a usar para ustedes o para una clienta, hagan eso para que tengan más adherencia, que les dure, que sus clientas vuelvan felices con ustedes, hacerse el retoque o decirles hasta, ¿sabes qué? Quítame estas y ponme otras. Y hasta ustedes mismas batallen para quitárselas. Se sientan orgullosas de su trabajo, chicas. Así que, pues bueno, ese es mi consejo que yo les puedo dar. Antes de aplicar el gel, aplícate una capita de primer en área de cutícula y otra en punta para que se adhiera más. Y antes de aplicar el acrílico sobre tu uña natural, aplica una capita de acrílico cristal para evitar la pigmentación, chicas. Aquí solamente voy a aplicar el gel. Después les voy a mostrar el resultado esperando que les guste. Recuerden que es solo una idea. Son diseños de salón. Un diseño que está muy en tendencia, muy de temporada. Muy bonito. Lucen las uñas perfectamente hermosas como cualquier otro tipo de diseño. Recuerden que les voy a estar subiendo los diseños que ustedes me dejen en los comentarios. Así que no se les olvide reaccionar. Darle su buen like, compartir. Y dejar en sus comentarios qué tipo de colores quieren en un diseño que yo les pueda hacer. Ustedes digan mensajes que, pues haznos unas uñas así tal y tal, tal de este color. Hazme unas uñas así como de este color. Me gustaría que trajera un poquito así. Y yo con mucho gusto estaré subiendo los diseños cada día. Recuerden que ya estamos pues dándole. Ya llevamos con este el tercer video seguido sin fallarles. Y espero así seguir primero a mi Padre de Dios que me preste vida y salud. Así seguir. Este es el resultado. Aquí ya me eché aceite de cutícula. Recuerden, dispensen mis deditos que se ven medios prietos de ahí. Es por el aceite de cutícula. No sé por qué se ven así. La verdad que de repente digo yo, ay qué raro se ven en cámara. En realidad no se me ven así. Pero vean el diseño chicas. Súper, súper bonito. Súper casual. Súper elegante. Súper sencillo. Pero la verdad está vistosito. O sea, cualquiera donde tú vayas, van a decir, oh wow, esas uñas qué bonitas. Esperando que les guste. Recuerden también que yo solamente les traigo a mostrar la idea. Ustedes pueden ponerle, quitarle, hacerle lo que ustedes gustan al diseño. Hacerlas en el arco que a ustedes más les convenga. Que más puedan manejar. Que no tengan problemas para ir al baño. Y pues son las uñotas de nada. Pues ahí ustedes se amen. Y pues yo solamente les traigo la idea de compartir. Chicas, ustedes saben que yo las quiero mucho. Gracias a todas las personas que me apoyan desde siempre. Las que van llegando. Las que reaccionan. Las que me comparten los videos. Muchísimas gracias. Las que me dejan sus lindos comentarios. Y también gracias a aquellas personas que le dan el dislike al video. Gracias porque aún aquí están viendo el video. Pues yo soy su amigo Diboneos. Nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.